Oración de la Mañana Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio con el Salmo 94 que nos llama a la invitación a la alabanza divina. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Experiencia de Dios fue vuestra ciencia. Su Espíritu veraz os dio a beberla en la revelación, que es su presencia en velos de palabra siempre nueva. Abristeis el camino para hallarla, a todo el que de Dios hambre tenía. Palabra del Señor que, al contemplarla, enciende nuestras luces que iluminan. Saber de Dios en vida convertido es la virtud del justo, que, a su tiempo, si Dios le dio la luz, fue lo debido que fuera de su verdad, su pensamiento. En nuestro corazón de criaturas, no se encendió la luz para encenderla. Que poco puede andar quien anda a oscuras, por sendas de verdad, sin poder verla. Demos gracias a Dios humildemente, y al Hijo, su verdad que a todos guía. Dejemos que su luz, faro esplendente, nos guíe por el mar de nuestra vida. Amén. Con el Salmo 91, nos invita a la alabanza del Dios Creador. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cerro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez, seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Dios renovará a su pueblo. Ezequiel, capítulo 36, del 24 al 28. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os purificará. En todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandamientos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. El Salmo 8, Las maravillas de la creación. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalsaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos. Para reprimir al adversario, y al reverde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿El ser humano para qué? Para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, y lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Lectura tomada del libro de sabiduría, capítulo 7, versos del 13 al 14. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos, que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos, y que la asamblea pregone su alabanza, la sabiduría de los santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. San Bernardo, cuya alma fue iluminada con los resplandores del Verbo Eterno, irradió por toda la iglesia la luz de la fe y de la doctrina. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Bernardo, cuya alma fue iluminada con los resplandores del Verbo Eterno, irradió por toda la iglesia la luz de la fe y de la doctrina. Preces Demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquemosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único Pastor de tu pueblo. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores, eres el médico de los cuerpos y de las almas. Haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos. Haz que, guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor, te presentamos al Papa Francisco, sus intenciones y a toda la iglesia. También te presentamos la salud del Padre Elvin de los Santos Montero y a todos aquellos que están en cama agonizando en estos momentos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Presenta al Señor las inquietudes o tus intenciones de oración. Apacienta a tu pueblo, Señor. Contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios todo, Dios nuestro, tú hiciste del Abad San Bernardo, inflamado en el celo de tu casa, una lámpara ardiente y luminosa en medio de tu iglesia. Concédenos por su intercesión participar de su ferviente espíritu y caminar siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de este rezo de las laudes, de esta oración. Así que nada, que el Señor les bendiga y les conceda un feliz sábado. Será hasta la próxima. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Virgen María Santísima, cabemos todos.